Bueno, mejor vámonos a Francia, ¿cómo están? Buenos días, porque continúan las protestas por la muerte de un joven de 17 años a manos de la policía, lo que fue considerado como un acto de brutalidad policíaca con tintes racistas. Los disturbios se extendieron de París a Toulouse y a Lague, donde la gente siguió disparando fuegos artificiales a la policía, incendiando varios vehículos. Tras la noche violenta, el ministro del Interior de Francia anunció que 150 personas han sido detenidas.